Nosotros comenzamos Multiverso Geek, hoy pues dándole la bienvenida a Ignacio Andrade Cifuentes, es abogado, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, es aficionado a las consolas de videojuegos y de hecho tiene casi que todas las consolas de Nintendo. Eso es posible, eso es posible. Bueno, eso fue un trabajito que me lancé este último año, tengo las mías de chiquito. Pero ya con tu sueldo, o sea, ya de tipo grande. Con lo que puedo hacer lo que quiera con mis reales. Exacto, ¿cómo estás Ignacio? Bienvenido a Radio U. Bien, gracias. Bueno, un poco la conversa de este espacio es justamente adentrarnos en el universo geek, adentrarnos en todo lo que implica la historia de los videojuegos, lo que tú para ti simboliza, lo que significa y en tu caso necesitamos que nos cuentes por qué quieres tener todas las consolas de Nintendo, que para ti por qué es importante. Bueno, más que importante, creo que es una forma, a ver, los videojuegos en verdad son una forma de expresión, una forma de arte, ha agarrado bastante fuerza últimamente en ese sentido y más todavía con la globalización y con el internet y cómo se ha globalizado todo. Originalmente ninguna de estas consolas tenía este tipo de acceso a internet, pero eran consolas más sencillas y eso las hace especiales, las hace, por lo menos a nosotros, los que ya somos un poco mayores, las hace nostálgicas, volver a ese momento de... De tu vida, que significó mucho. Y más sencillos, no tenías un teléfono todo el día conectado, nada de eso, sino que eras tú, tu televisión, tu pantalla, tus controles y las historias que te querían contar. Ignacio, tú no te preguntabas cómo hacían con el score de los juegos. A mí me da una rabia. Por ejemplo, a veces te aparecía como que al final te aparecía, por ejemplo, que como unos récords de personas y uno decía, pero ¿y de dónde sacan esto? Nunca te cuestionaste eso. Bueno, originalmente sí, porque precisamente no había acceso a... Cuando actualizabas, me daba mucha rabia eso, de verdad. Sí, 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 sí. Esto solo lo entiende la gente que pudo haber estado en un momento analógico. Analógico, sí, sí. Tal cual, analógico y, por ejemplo, uno de mis primeros juegos fue Diddy con Racing, ¿ok? Diddy con Racing era un juego de carreras tipo Mario Kart, pero con los personajes de Donkey Kong. Y me acuerdo siempre que me preguntaban cuál fue tu récord o tu score en esta carrera y te ponían tus tres iniciales y tal, y siempre en las mismas. Era yo solo jugando conmigo mismo. Claro, claro. Pues no se podía actualizar. Por supuesto. Bueno, y cuéntanos un poco las diferencias, por ejemplo, más importantes que tú has podido notar como, bueno, como, digamos, seguidor de todo este universo de Nintendo. A ver... En cuanto a consolas. En cuanto a consolas, sí. Bueno, Nintendo particularmente siempre fue pionero de su arte, ¿no? No, siempre. De hecho, Nintendo es una compañía que tiene, aunque no lo crean, más de 150 años o cerca de 150 años. Wow. Pasaron por muchísimas reinvenciones. Ellos fueron una cadena de hoteles en un momento. Fueron, hacían cartas. Ellas se llaman Hanafuda. Son cartas como un estilo de póker, pero japonés. Ok. Y después entraron en el mundo del entretenimiento. Y de ahí en adelante, bueno, han revolucionado con cada consola. Le añaden algo distinto, algo novedoso a la forma de jugar, ¿no? Y de interactuar. ¿Y se llamaba así Nintendo? Siempre. Siempre se llamaba así. Hasta cuando era una línea de hoteles o lo que sea. Ok. Y de taxis también era una línea de taxis en su momento. Sí, sí, sí. Por eso Nintendo es una de esas compañías tradicionales, pero que siempre está apostando por algo nuevo, ¿no? Ok. Y en el mundo de los videojuegos, de hecho, hubo un momento en Estados Unidos que lo llaman el video game crash, ¿no? Que sacaron la gente, había Atari y tal, y los juegos eran tan malos, tan malos, tan malos, que ocasionó una burbuja y estuvo a punto de destruirse la industria de los juegos. Y Nintendo, con su Nintendo Entertainment System, el primero, el NES, y Super Mario Bros, lograron salvar a la industria por sí solos. Eso, y además, no sé si recuerdan en las carátulas, un sello de Nintendo que dice Seal of Quality. Sí. Bueno, eso, lo comenzaron a añadir para que salieran juegos como garantizando calidad. Tú sabes que, yo te voy a decir, claro, yo soy mucho mayor que tú, pero en el caso, había una consola que era Intellivision. Mi papá lo tuvo. Era brutal. Tenía un nivel de experiencia que podía ser interesante. Por ejemplo, recuerdo yo muy pequeño, había un juego que era un avión que subías y bajabas y la toma era cenital. O sea, era desde arriba. Te veían como un dron, como un dron tomando el dron principal. O sea, estaban sobre ti. Y tú bajabas y subías y bombardeabas y hacías misiones y no sé qué. Y la experiencia era interesante, digamos, versus otros juegos como boxeo, que podía ser divertido en ese Atari, pero era como un poco tonto. Sí. Llegabas a ser tonto. Sí, bueno, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que hay para todo el mundo lo que la gente quiera jugar. Y un poquito hablando de esa evolución, si me preguntas a mí cuál es, por ejemplo, la consola o los juegos más especiales para mí, la verdad es que es difícil porque todas las consolas de Nintendo, y yo incluso tuve PlayStation, Xbox y tal, cada una lo caracteriza un juego que marca esa generación, ¿no? Por ejemplo, Nintendo 64 fue Mario 64, que pasó una fórmula de 2D a 3D y hasta el día de hoy se sigue utilizando la base de ese juego como para los juegos 3D. En el GameCube hubo varios también, en el Wii, bueno, el Wii habla por sí solo, era la novedad de los juegos en movimiento, pero no todo ha sido tan exitoso. Nintendo también ha tenido intentos fallidos, ¿ok? Y, por ejemplo, el Virtual Boy fue uno de los primeros... Eso te gusta. Sí, 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 está bueno, está bueno. Pero esa es la de Galaxy, Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, que es un juego de Wii, que revolucionó también los juegos de plataforma en su momento. Entonces, como venía diciendo, el Nintendo también ha sacado consolas fallidas, pero que han estado incluso muy adelantadas a su tiempo. Por ejemplo, ellos en finales de los 90 intentaron sacar uno que se llama Virtual Boy, que eran unos lentes que uno se ponía, que ya en ese momento era como el precursor de la realidad virtual, pero estamos hablando del final de los 90. O sea, claro, muy malo, o sea, no era bueno. Claro. Pero bueno, eso demuestra un poco la innovación que siempre hay en Nintendo. Bueno, la visión, sí, claro. Sí, la visión. Claro, qué locura, Tony. ¿Cuál es tu consola favorita? Buena pregunta. Como digo, cada una marca algo especial, pero en calidad de juegos yo creo que el Nintendo GameCube puede ser... ¡Oh! A mí también me encanta. Yo en GameCube jugué muchísimo, fue con... fue James Bond. Buenísimo. 007. Ah, sí. Bien, excelente. Bueno. Hasta las 4 de la mañana me quedaba jugando. No es recomendado. Me gustaba el que era en contra, o sea, que jugaban 4, digamos, que tenías que jugar como batalla. También jugué mucho Super Smash. Buenísimo. Jugué muchísimo Super Smash. Entonces, cada una marca, además cada una marca una etapa como de mi vida, ¿no? Claro. El 64, yo estaba chiquito, no tenía casi uso de razón, pero me acuerdo que jugaba con mi papá. Ajá. El GameCube ya estaba un poquito más grande, fue como que la primera consola mía propia, en el Wii, yo estaba en sexto grado, o sea, era como que mi adolescencia. El Wii, yo estaba graduándome de la universidad, estaba entrando a la universidad, entonces eso también era como que las fiestas, o sea, no las fiestas, pero vernos con mis panas, después de clase a jugar Super Smash y tal. Y el Switch fue graduándome ya de la universidad y la pandemia. Claro. Te ganas como te ha marcado la vida Nintendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y te acompaña en diferentes momentos de tu vida y cada generación lo acompañará en un momento diferente. Qué bonito. O sea, creo que pasará, y esta conversa la pueden hacer muchas personas. Seguro. De recordar esas épocas, ¿no? Tú con tu grupo de panas. Y bueno, de eso va un poco la conversa de hoy. Un poco nostálgica, bonita, recordando eso, aquí con Ignacio Andrade Cifuentes, quien es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, aficionado de las consolas de videojuegos y bueno, contándonos un poco desde su perspectiva la pasión por los videojuegos. Esto es Multiverso Geek, es Radio U por la mega. Donde sea. Ay, caray, esto es Multiverso Geek en Radio U y la mega. Y bueno, estamos conversando con Ignacio Andrade Cifuentes, que es abogado, se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, es súper fan, seguidor, conocedor de las consolas de videojuegos y bueno, de hecho, ha hecho vida y tiene muchas de las consolas de Nintendo. Ha hecho vida a través, a través de la historia, del histórico de Nintendo. Por favor, Ignacio, ¿qué opinas de las últimas consolas que han salido al mercado? Bueno, creo que, a ver, la generación actual es PlayStation 5 de Sony, Xbox Series de Microsoft y el Nintendo Switch de Nintendo. Ya tenía un tiempo, Nintendo intentando distanciarse un poco de la típica evolución tecnológica a la cual sí se enfocan los otros, los competidores. Creo que Sony, que el PlayStation 5 y el Xbox necesitan un poco, juegos un poco más, vamos a decir, juegos diferentes, ¿no? Están ahorita muy enfocados en esos juegos, enfocados en narrativas largas y épicas y tal, y no se enfocan o no están tan enfocados en esos juegos más sencillos que todo el mundo puede jugar. Y muestra de ello es que Sony hace poquito sacó un nuevo juego que se llama Astro Boy, que se parece mucho a un Mario y fue un exitazo. La crítica lo recibió con los brazos abiertos y fue como que, wow, algo distinto. Astro Boy es un personaje, creería yo, que ya existía o no? Que es como un muñequito. Astro Boy, Astro Boy, disculpa. Astro Boy es un robotcito que el juego se parece mucho a Mario Galaxy, de hecho. Ok. Y bueno, fue un aire fresco en ese repertorio a juegos de PlayStation que son bastante parecidos, ¿no? Oye, Ignacio, comentaba justamente acerca del soundtrack de Galaxy, ¿no? Cuéntanos un poquito. El soundtrack de Galaxy, bueno, además de que es una belleza, fue uno de los primeros soundtracks orquestrados de Nintendo. En vez de utilizar la tecnología MIDI, utilizaron una banda orquestral completa. Bellísimo. Y bueno, y eso le da mucho al... Le da espíritu, le da alma. Le da espíritu, le da alma. Sí, 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 sí. Totalmente. Hablando de música de Nintendo, Nintendo sacó una bola curva hace poquito, hace como tres días, que anunció un Spotify de su música. ¡No! Y tiene una función que yo no he visto en ningún otro, en ninguna plataforma, ni en YouTube Music, ni nada de eso. Ajá. Que es que tú puedes agarrar una canción y pedir que la extienda por 15 minutos, media hora, 60 minutos. ¡No! Entonces, es perfecto que sí para, por ejemplo, estudiar. ¡Es increíble! O sea, la lupea y me imagino le hará algo ahí con inteligencia artificial. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Guau! Eso es una noticiosa noticiosa. ¿Y sabes qué hacen con eso? Tienen mayor tiempo de reproducciones. ¡Claro! ¡Qué cracks son, cha! ¡Qué interesante! ¡Qué cracks! Sí. Una pregunta, Ignacio. En tu caso, por ejemplo, ¿qué tú ves? Todo el negocio que mueven las diferentes consolas. Estabas comentando de que las marcas están tratando de crear algo diferente. ¿A dónde crees tú que tu opinión personal, como eres un fanático, te gusta ir obteniendo estas consolas porque significan algo en tu vida, pero también tiene un valor porque tú vas entendiendo cuál es el avance de cada una y por qué y qué fue lo nuevo que dio. ¿Qué crees que va a ser lo nuevo que va a traer este mundo gamer? Bueno, hay una tecnología incipiente que ha tenido experiencias muy, muy interesantes. Yo tengo uno que son los lentes de realidad virtual. ¡Ajá! Pero el precio de acceso sigue siendo un poco alto. Ahorita hay opciones un poco más accesibles, pero... No es masivo. Todavía no es tan masivo. Claro. Si hay una realidad con esto que dicen, que de hecho yo como abogado lo estudié en un artículo que espero que algún día salga publicado en una revista, está en proceso, que es que muchos de los juegos viejos se quedaron en las consolas para los cuales salieron y los únicos que tienen los derechos de propiedad intelectual para poder vender esos juegos, o sea, rescatar esos juegos del baúl y ponerlos a la venta otra vez, son las propias compañías y muchas veces no tienen interés de hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí yo sí creo que puede haber una oportunidad de negocio, sobre todo por gente como yo que sigue jugando esos juegos viejos. Claro. ¿Ves? Que bueno, que ellos recojan esos juegos, esos clásicos y los vuelvan a sacar, de hecho muchos de los... Como redigitalizar, algo así, de alguna forma. Como esas películas que de repente empresas como Disney agarraron Blancanieves, agarraron La Cenicienta y dijeron que íbamos a redig... no sé cuál sería la palabra. Como una remasterización. Una remasterización, correcto. Y la ponen para el tamaño de la pantalla nueva. Por ejemplo, Ignacio, eso sería como el Nintendo que se asemeja un poco al clásico, al Nintendo NES. Esa es el primerito. Ajá. Hay una edición que yo tengo que tiene no más de 50 juegos. Más pequeña. Ajá, que es chiquitica. Algo así puede ser que lo puedes conectar con HDMI. Ajá, exactamente. No con los... O sea, no con los cables... No con coaxiales. Exactamente. El blanco, el rojo y el amarillo. Ah, eso es RCA. Los RCA. Y permite que esos juegos clásicos se vean bien en la televisión de hoy. Claro. Porque si tú conectas y pretendes conectar uno de estos... Primero que ya las televisiones, muchos no tienen esos inputs. Pero incluso si los tuvieran, se ven con la pantalla expandida, muy pixelados. O sea, no es lo mismo que jugarlo en esos televisores anteriores que tenían la tecnología especial para eso. Pero una maravilla. Por ejemplo, este que se asemeja al Nintendo clásico, al NES, te pregunta qué tipo de pantalla tienes para que tú tengas como la conexión más, digamos, la más idónea. Pues sí. Está muy cool. Interesante. Bueno, eso es un ámbito del negocio que yo creo que, bueno, y de hecho lo están explotando bastante, pero no puede dejar de salir juegos diferentes y nuevos. Claro. Y eso también lo marcan las generaciones. Por ejemplo, la generación del Xbox 360, el PlayStation 3, el típico juego que saliera, pistolas, las gráficas eran como grises, eran los típicos Call of Duty, ese tipo de juegos. Habían pocos que lanzaban una bola distinta. Sí. Tú eres un beisbolero. No tanto. Me encanta. Me encanta. Porque él dice, ahí pulano sacó una bola curva con este último descubrimiento. Me da mucha curiosidad, Ignacio. Antes que nos vayamos, nos tenemos que ir ya. ¿Dónde trabajas tú? O sea, si quieres no digas la empresa, pero en qué, o sea, eres abogado. ¿En qué área? ¿En un bufete? Sí, en un bufete abogado. ¿Con clientes muy serios? Con clientes serios, sí, gracias a Dios. ¡Guau! ¿Qué significa eso? Bueno, quiero decir, empresas progresionales, por eso tengo el dinero para comprarme mis consuelos. Muy bien, muy bien. Me gusta. Nosotros nos tenemos que despedir. Ignacio Andrade, muchísimas gracias por esta conversa. Arroba Alejandro Conísaro. Arroba Marijó Maracas. Arroba LaMega107. Arroba Nos vamos para el Cerepe Viejo. ¡Chao!